¡Suscríbete al canal! No puedo agarrar, oye, puedo saltar. No puedo. Como sigue siendo un alfa, todavía no hay mucho que hacer. Está el efecto de fuego espectacular, avé. Ahí están, como ven, están los mismos con mi temperatura. ¿Esa es temperatura? Sí, con mi hambre, mi sed, mis balas que todavía no puedo usar. Vamos a recorrer un poco el camino. Como él nos presenta, nos presenta cómo va a ser el juego. Porque yo, cuando llegue el juego terminado, lo rompo todo. Pero rompo todo. Y lo que ahora muestra es cómo va a ser la estética. Después yo espero. Ahora el tipo está mejorando cada vez más. Y no sé por qué digo tipo, si es más pendejo que yo. El tipo es más joven que yo. Y... Lo que pasa es que él lanza, cada rato lanza una nueva mejora. Siempre tiene alguna mejora en su juego. Pero ya que como no hace mejoras completas, no... Hay mucho del juego por ver todavía. Pero... La madre, el tipo de este juego tiene potencial. Y... Contra decir también que... Por más joven que sea él. Él es muy joven. Más que yo, como va a recalcar. Ahí está el océano, vamos a ir al océano. Me hace sentir viejo. Pero... Lo bueno de esto es que... Él... Si yo... Intuyo bien o sí. Pienso que leo bien su mente. El tipo va a ser... Un juego espectacular. Uno de los mejores juegos independientes que yo voy a ver. Tiene potencial y puede hacer eso si quiere. El tema es que él se ponga las pilas y lo haga. Pero va a ser. Yo sé que va a ser. Tengo mi Fennel. Qué malo océano que hay. Pero miren, está bien detallado. Bien detallado los árboles. La arma, detallazo, la mano ahí. Con el guante. Y el guante y todo está sucio. Si ustedes ven con la calidad de ojera tal. Ponen la mejor calidad posible el video también. Para que ustedes puedan ver. Espectacularmente como es. A ver... Me estoy acercando al borde. Bien, me estoy acercando. Vamos. Llegale. Ahí está el océano. Miren, en el océano. Vamos, va a llegar. Va a llegar. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Va a llegar. Va a llegar. Vamos, 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 vamos. Este es el océano. No. Me caí. Qué puta. Miren los árboles. Qué loco. Pasen pequeños. Plantitas. Miren cómo me caigo. Se da todo. Eh... Creo que acá terminó el video. Jajaja. Y bueno... El juego sigue siendo un alfa. Me lo dijo. Sigue siendo un alfa. Pero... Me estoy cayendo ahora mismo. ¡Ay! Miren la luna. ¿Dónde está la luna? Ahí está. Se sigue cayendo. Jajaja. Eh... Bueno, acá terminó el video. Ahí se ve la luna. Gracias a todos por haberme suscríbanse. Comenten. Denle like si les gusta. Jajaja. Ay, Dios mío. Qué gracioso. Bueno, gracias a todos. Que lo pasen bien. Chau. Miren cómo me caigo. Miren cómo me caigo. Jajaja. Eh, bueno. Chau.